Muy buenos días, martes 4 de julio, le presentamos la información para empezar el día. Ante el segundo periodo de gobierno del alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, dio a conocer que aunque todavía falta mucho por hacer, la ciudad va por buen camino. Asimismo destacó que se tiene más seguridad, más empleos, infraestructura, además de que se esperan realizar más obras para una mejor imagen. Aunque los contagios por COVID-19 y muertes han reducido, el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, solicitó a la Secretaría de la Defensa Nacional Más Vacunas, cuyo objetivo es realizar una campaña para la aplicación de refuerzos. Madres de familia de la Escuela Primaria México de Elegido Las Huertas solicitaron al gobernador de Durango, Esteban Villegas, una techumbre para la institución. Ante ello, el gobernador se comprometió a realizar las gestiones correspondientes para la instalación de la estructura. Luego de que el pasado domingo se registrara en la ciudad de Matamoros un presunto feminicidio por la muerte de una joven de 20 años de edad de nombre Ángela Alexandra, quien fue brutalmente golpeada, autoridades dieron a conocer que el probable responsable podría ser su pareja sentimental Brian Iván, de 20 años de edad, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público para deslindar responsabilidades. La Comisión Nacional del Agua pronostica para hoy y los próximos días en la comarca lagunera, valores mínimos de los 21 y máximos de los 34 grados, cielo nublado, ha despejado, viento moderado y posibilidad de lluvia. Acompáñenos con toda la información en punto de las 8 de la noche por Meganoticias.